¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comer un chile que de solo verlo como que habla por sí solo. Es un chile muy fresco, por lo que creo que la capsaicina, el ingrediente picante, va a estar sumamente concentrado. De solo verlo pica, pica visualmente. Se llama Black Cobra o Cobra Negra. Es negro. Vamos a tomar nuestro chile negro, por donde lo veo. Y al igual que los demás, se quita la cola, esa mastica. Ah, está bueno. Está buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me está haciendo salivar. Ah, ah, la acidez, alipo, pica, pero pica. De veras que pica. Ah, ah, he probado mejores en México. Un saludo para los sembradores de chile de Zompango. Esa cosa me hizo cantar como mariachi, gritar desesperadamente, era un chile manzano, les platico. Eso está bueno. Ah, muy bueno. Ah, ajales. Cada vez pica más, más. Vale la pena. Está muy recomendado este chile. Ah, para no rajarse. Ay, hasta vale la pena sembrarlo. Dejarlo secar. Dejarlo crecer, ya que una vez que germine. Tengo unas cuatro hojas verdaderas. Directo al sol. Ah, qué bueno está. Volvemos a... A repetir el procedimiento. Me vibra la nariz. Siento... La lengua hinchada y la nariz hinchada. Muy buen chile. Oh. Ah, estoy sudando. Hasta de la espalda, del pecho, los brazos me sudan. El bra cobra. Cobra negra. Chile muy recomendado. Pero todavía he probado hasta salsas más picosas. Las puras salsas. Y eso que... Cuando el chile está... Ya he hecho salsa. Como que ya... El gancito de la que asesina se... Se escapó. Y todavía se haces más picosas. Este... Adormece... La punta de la lengua. Y esta zona de acá de los lados. La nariz de aquí. Esta sí. Esta barra. Y la... Bolita. Esto lo chato a la nariz. Las fases nasales. Se adormece. Está bueno. Muy bueno. Es buen chile. Y cortadito así. Acabo de ir aquí a dos calles. Con la señora Hermina. Que lo cultiva. Tiene una mata de dos metros. Pero no me dejó tomar el video en su patio. Me regaló la rama. Le da pena o desconfianza. Pero señora Herminia. Está bien... Bien buenos chile. Ah. Ya va pasando. Son de esos chiles que... No pica al principio. Pero el pe... Pica como desesperado. Pero ya de que llega así a lo... A la cúspide. Te adormece tanto. Que como que se te olvida lo enchilado. Ya va bajando. No fue así tan desesperante como... El mirasielo. Una vez lo probé y tengo que conseguirlo para mostrarles... Que desesperante es... Enchilarse con mirasielo. Muy bueno. Ya. Ya está pasando. No. Si está bueno pero... Tiene esa sensación de adormecerte la lengua. Que te hormigue. Como mordidas de hormiga. Y... La nariz. También se adormece. Es bueno. Es muy potente. Es un subidón de picoso. Pero va bajando. Va bajando. Muy bueno. Los dos que nos comimos. Que me comí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Recomendado el chile cobra. Para los que les gusta comer chile. Desde México. Un saludo. Bye. Bye.